Y bueno, también a nombre del proyecto de Turismo y Naturaleza en Valor, justamente lo que busca es promover este segmento de turismo de la cual nuestra región tiene mucho potencial. Y uno de los temas que hoy queremos tocar como parte de todas las actividades que venimos desarrollando como proyecto es socializar esta herramienta digital como es el aplicativo móvil de la Ruta de Aves de San Martín, que lo hemos venido ya conversando en diferentes momentos y socializando también con algunos de ustedes. En algunos momentos y en esta reunión estamos con Joseph, Joseph Paujar y quiero ver, todavía no se conecta Oscar. Es parte del equipo que viene elaborando esta herramienta digital y también parte del equipo ahora del proyecto es Henry González, quien está haciendo todo el trabajo de sistematización, de recopilación de información que va a ser justamente alimentada en este aplicativo. Entonces, en esta tarde vamos a socializar esta herramienta y también lo que queremos es recibir el aporte de cada uno de ustedes para que finalmente logremos que este aplicativo sea de utilidad para todos los que están o estamos inmersos en esta actividad o estamos inmersos en esta actividad de manera que permita generar información para todos los que deseen tener justamente mayor detalle de los puntos o de los sitios de observación de aves, como también de la lista de aves representativas de cada uno de los diferentes atractivos, ¿no? Entonces, estoy segura que con el aporte de todos vamos a lograr que este aplicativo tenga la utilidad que estamos buscando o que cumpla esa finalidad. Y lo que estamos también viendo y quisiéramos ya ir poniéndolo también en mesa es la administración posterior de este aplicativo, ¿no? Bueno, nosotros en realidad como equipo plantearíamos que este aplicativo móvil, ya que va a necesitar de una actualización constante, tanto en nuevos sitios que de repente se vayan aperturando como el tiempo y como también en la lista de aves de cada lugar seguir incrementando, ¿no? Porque en primera instancia estamos viendo un número de aproximadamente 30 especies por sitio que refleje justamente aquellas aves emblemáticas o representativas del lugar, pero que la idea es seguir alimentándolo con el tiempo y quizás a mediano o largo plazo ir fortaleciendo este aplicativo para hacer el aplicativo de la ruta norte, ¿no? Entonces eso quizás es un poco más con una visión a futuro, pero hoy en día lo que queremos concretizar es la ruta de aves de San Martín y entre ellas pues las tres rutas que ha diseñado el proyecto en conjunto con los demás actores, instituciones como es la ruta de aves del Alto Mayo, la ruta Yurimaguas, perdón, Tarapoto-Yurimaguas y la otra ruta de bosque secuestacional, ¿no? Entonces son las tres rutas que van a ser parte de este aplicativo en primera instancia con, bueno, los atractivos que comprenden estas rutas, ¿no? Entonces hoy queremos socializar el trabajo que viene haciendo Joseph y Oscar, como les decía, con el aporte también del equipo de la Direcetur que hemos estado reuniéndonos ya en algunas ocasiones para un poco ir pues este aterrizando, afinando esta herramienta y hoy con todos los que son parte de los grupos especializados de AXE. Bueno, un poco para dar la introducción y ahora quisiera dejar este a Joseph para poder hacer la socialización de esta herramienta digital. Correcto. Buenas tardes con todos, chicos. Mi nombre es Joseph, yo soy Paukar. Bueno, yo y mi compañero Oscar estamos encargados básicamente del desarrollo del aplicativo. Básicamente como asesores terciarios en esta función. Entonces, se ha venido realizando hasta el momento una pequeña maquetación de lo que nosotros consideramos que debería tener y básicamente el flujo que debería tener el aplicativo. Bajo ese punto, primero mencionarles que ni yo ni mi compañero somos especializados en aves, pero hemos estado recopilando información tanto de Nancy como de todos los demás compañeros que nos han estado indicando cómo van a ser el tema de las rutas, atractivos, los servicios, información de las aves y demás. Bueno, justamente juntando todo esto, hemos logrado armar un pequeño maquetado. Yo les voy a presentar en breve un pequeño prototipo. Es netamente maquetación. La idea ahora es trabajar lo funcional, ver que las funciones principales estén ahí, lo que en realidad necesita el usuario. Y sobre eso se va a armar todo lo que es el diseño y posteriormente también la parte del desarrollo. Pero teniéndolo funcional a través de este prototipo, nosotros vamos a poder sacar todos los requerimientos para ambos casos, tanto el diseño como el desarrollo. Indicarles también que durante la exposición que voy a hacer del prototipo, me gustaría que por favor, si tuvieran alguna observación, si tal vez prefirieran que no esté tal información o que debería agregarse alguna información adicional en el punto en el que estoy explicando, sencillamente me indiquen, ¿no? Este, yo considero que está así, que podría ser asada, no hay ningún problema. De todas maneras, al finalizar cada una de las secciones, yo paro la explicación y tendremos un tiempo también para poder resolver dudas o en todo caso hacer las modificaciones respectivas, ¿no? Entonces, bueno, continuando, ya voy a, en todo caso, compartir pantalla del prototipo. Bueno, permítame un momento, por favor. Ok, se puede ver, ¿sí? Tiene visualización del pequeño prototipo. Eh, bueno. Perdón, sí, sí se puede visualizar, Joseph, si podrías quizás un poquito ampliar la imagen, sería genial. Muy bien, a ver, déjame intentar agrandar un poco esto. Me parece que no tengo la opción ahorita de ampliar un poco más. Permítame cambiar de pantalla un momento, por favor. A ver, a ver. Así se puede ver tal vez un poco mejor. Mejor. Perfecto. Bueno, entonces, este, para comenzar, primero que nada, nosotros estábamos planteando que el aplicativo debería tener en todo caso cinco secciones principales que se muestran en la parte inferior. No, básicamente hemos trabajado la parte del home, que viene a ser como que la pantalla principal, la parte de las rutas, que es en la sección de acá, la segunda, un pequeño feed de imágenes que trabajaría, imaginémonos un Instagram de fotos minimizados, y no tan poderoso como lo es ahora Instagram, pero algo parecido, una sección de los diferentes servicios, o en todo caso eventos que hay en las rutas, y una sección del usuario, ¿no? Este, donde va a poder modificar su información y demás. Ahorita lo que estamos viendo es básicamente la ventana principal. En la ventana principal, que es el home, nosotros lo que tratamos de brindarle al usuario son cuatro cosas en específico, ¿no? Primero, algunas recomendaciones, o tal vez algunos anuncios que se consideren importantes, en la parte superior, como un pequeño slider para que puedan ir revisando. Segundo, tenemos la sección del buscador, en la cual las personas van a poder buscar, sea por el nombre científico del ave, tal vez por el nombre común, o en todo caso por la subespecie del ave, lo vamos a ver más adelante. Y dos secciones en la parte inferior, que tienen que ver con las aves que se encuentran alrededor de la persona. Esto ya trabaja con un sistema de geolocalización. Sencillamente se pone el punto en el que se encuentran ahora, y se les muestra alguna de las aves más importantes. En todo caso, el listado completo de las aves que se encuentran cerca, ¿no? Vamos a trabajar el radio y a ciertos kilometrajes, pero eso lo vemos después. Luego, tiene una sección, la parte de los eventos de esta semana. Algunos eventos que se consideren importantes en la semana. Tenía entendido, ya con información pasada, de que era importante mostrar esto, porque también es parte de, para poder mostrar más acerca del turismo en la zona, ¿no? Principalmente en la zona de San Martín. Entonces, consideramos que estas cuatro secciones son las más importantes que mostrar al usuario. En sí, si por aquí ustedes tienen tal vez algo más que agregar, y consideren que debería haber algo más de información, anótenla y lo vemos en un momento. Continuando. Ejemplificamos un poco. Si nosotros nos vamos a la parte del buscador, por ejemplo, en la sección de acá, como les indiqué, van a poder buscarlo, sea por nombre científico, por nombre común o subespecie. Cuando le den buscar, con el botoncito o le den Enter, directamente en el tecladito, que les aparece en el móvil, van a poder visualizar una pequeña grilla, ¿no? Donde se van a mostrar todos los nombres que coincidan con la búsqueda que se haya mostrado, ¿no? Y una pequeña información. Lo más resaltante, como para que la persona sepa lo que estás, en todo caso, buscando, ¿no? Les vamos a presentar el nombre en ambos formatos. Un poco de información acerca del hábitat, específicamente a qué altura se encuentra el ave o qué altura suele habitar, en cuál de los hábitats está, sea bosques, humedales, esa parte de los hábitats lo más probable es que sea erróneo, pero ahí lo vemos. Y la parte de esto debería ser, no la altura promedio, sino la altura del ave en sí. No sé, el tamaño específico del ave en promedio que tiene. No puede ser de 40, 50 centímetros, por ejemplo. Un pequeño botón a la derecha que es más que nada para escuchar el sonido del ave, ¿no? El sonido representativo que realiza esta ave y un botón de ver más. Esto nos va a guiar a mostrar más información del ave. Supongamos que la persona está buscando el ave, la primera, en este caso la de acá, ¿no? Si le da a ver más, sencillamente nos va a llevar a la cartilla de información del animal. En la parte superior presentamos los nombres, en ambos formatos, una pequeña galería de cuatro imágenes del ave. Pueden ser más, pueden ser menos, eso lo podemos trabajar en interno, pero estamos poniendo un promedio de cuatro, por ejemplo, ¿no? Una pequeña información, en este caso una descripción. Esta descripción la he sacado de una página de peruaves.org, si no me equivoco. Es de un ave en específico, no hay que tomar mucha importancia, pero es más que nada para ejemplificar una pequeña descripción del ave. La subespecie a la que pertenece el ave, en el caso del plumaje, ¿qué colores tiene, no? En general, el tamaño promedio que tiene el ave, a casi, por ejemplo, 40 o 50 centímetros. La memotecnia, que también me indicaron que era importante. La memotecnia en este caso es el canto en escrito, si no me equivoco. Y bueno, el canto también que lo van a poder escuchar desde acá. Entonces, aparte de esta información, también entiendo que es muy relevante para el usuario saber acerca del hábitat del animal. Un pequeño resumen en sí del hábitat en el que vive la especie. En qué países se puede encontrar. En qué sitios ha sido avistado, ¿no? Por ejemplo, ha sido avistado en bosques, ha sido avistado en humedales, etcétera. Y a qué altura o a qué altitud, en todo caso, se encuentra generalmente viviendo el ave, ¿no? Que entiendo que también es un dato bastante importante para los usuarios. En todo caso, por ejemplo, 1.500 metros a 2.000 metros sobre el nivel del animal, ¿no? Dando un ejemplo. Entonces, de esta manera es como nosotros hemos tratado de separar toda la información concreta que debería ir acá. Información del ave relevante para la persona que va a utilizar el aplicativo. En este punto sí quisiera que me den su opinión. Esto lo hemos sacado ya en conjunto en reuniones pasadas. En conjunto con Henry también, si no me equivoco, que nos ha ido también alimentando con la información que puede ir acá. Me gustaría saber si ustedes consideran que es la información más importante y relevante que tiene que ir acá. O si tienen tal vez alguna otra información que consideren que debería estar, ¿no? Acá sí les dejo abierto, por favor, el espacio a ustedes para que me puedan dar sus observaciones o indicaciones. Alguien que quisiera, por favor, venir acá. Solamente antes de los detalles. A mí me parece la información que está bien. En realidad no le encuentro mucha diferencia a las guías que ya existen. Entiendo. Mi consulta iba, entiendo que esta app tiene que ser gestionada por alguien. Sí. Hacia el futuro. Y eso creo que es lo más importante, o en todo caso diferencial, ¿no? Entiendo. Y existen. Mi pregunta es, ¿quién va a manejar el app? Ok. A ver, te respondo primero lo inicial. En realidad, nosotros nos estamos guiando en sí en base a la solicitud que se hicieron a través, en todo caso, del ácido del equipo de Canatur acerca de lo que se requiere en el aplicativo. Como primera instancia, lo que estamos requiriendo es justamente que el aplicativo tenga la información del AVE, en este caso lo que ya les he mostrado. Que considere también las rutas del aplicativo, que considere también las rutas del aplicativo, se lo vamos a ver más adelante, cómo se van a ejemplificar las rutas, qué van a haber en cada una, etcétera. Que considere también todos los eventos y demás servicios que se realicen dentro de la misma ruta. Ejemplo, algún evento en específico de la zona, algún servicio turístico de la zona, etcétera. Y que también tenga la posibilidad del aplicativo de que las personas puedan subir las fotos de las aves, en todo caso, dejar comentarios, likes, etcétera, ¿no? Entonces, hemos considerado que esos cuatro puntos son los más relevantes y que, en todo caso, diferencian el aplicativo, ¿no? Como tú mencionas, no solo queremos mostrarle la información del AVE, que sí es importante para el usuario, como me dijiste, sino que también queremos darle, aparte de eso, toda la información respectiva de la zona. Como una herramienta para fomentar, obviamente, el turismo dentro de la región, en este caso, la región de San Martín. Esa es un poco la diferenciación. En el caso de quién va a utilizar el aplicativo, bueno, quién lo va a mantener a futuro, sería lo más concreto. Nosotros les vamos a brindar todas las herramientas, una vez concluida la parte de desarrollo, todas las herramientas y toda la capacitación necesaria para que una persona se encargue de seguir alimentando el aplicativo. Alimentándolo, ¿cómo? Primero, agregando tal vez más especies de aves. Si es que hubiese más, se pueden agregar más. Aumentando, en todo caso, más rutas dentro del mismo sitio. Ejemplos, hay tres puntos nuevos atractivos dentro de la región de San Martín. Se pueden agregar para que se siga alimentando el aplicativo. Y en todo caso, también, toda la información necesaria para que ellos puedan sacar mayor información, por así decirlo, demográfica. Tipo, cuántas aves de tal especie hay, cuántas personas fueron estrictamente a tal aplicativo. Y luego, datos analíticos, más que nada, ¿no? Bajo esos tres puntos, nosotros les vamos a brindar toda esa información respectiva para que lo puedan manejar. Específicamente, la persona que lo va a hacer, eso sí lo tendríamos que hablar con Nancy, ¿sí? Porque Nancy es la que conoce al respecto de eso. Es crucial, ¿no? Porque yo entiendo que si alguien va a manejar eso, no sé si tiene tanta capacidad el gobierno de hacerlo. Normalmente el gobierno no maneja. Pero si fuera un privado de interés comercial, ¿no? Ajá, Pablo, lo mencioné al inicio cuando estaba haciendo la introducción. Antes de darle la palabra a Calvista Cañera y a Julio Tello, les mencionaba que la propuesta que al menos nosotros tenemos como proyecto es poder tener alguna forma, un mecanismo, digamos, administrativo, formal, de poder dejar la administración con los grupos especializados de operación de aves, ¿no? Es nuestra propuesta, tendríamos que evaluar si es factible, si es que el grupo estaría interesado en tomar la administración, o en todo caso proponer, ¿no? Proponer quién podría tener la administración con el compromiso claro de la actualización constante en equipo, claro. Yo creo que en conjunto que sea una herramienta de, en este caso para nosotros, los grupos de aves, como también para los mismos integrantes, ¿no? Pero esa es la propuesta que tenemos, todavía no hemos, digamos, concretizado en alguien o en una institución propiamente, pero la propuesta es esta, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que en su momento de pronto, bueno, pedirles que lo vayan analizando, conversando quizás, y pues tener, elegir o en todo caso, no sé, fijar un representante para la administración. Buenas tardes, ¿me permiten? Don Luz, tengo un ratito para ir el orden, por favor, levantó la mano el señor Luz Castañeda, luego Julio, y le cedo la palabra a usted, señor Luz. Adelante. Gracias, Nancy. Un saludo a todos. Bueno, una vez más, felicitar al proyecto Canatura Elvetas y a todo el equipo por este avance, esta iniciativa. Bueno, más que el tema, me hace disculpar que no pude atender al principio de tu introducción, pero más que el tema, digamos, sobre quién va a manejar, yo quisiera tener en cuenta, como mencionó en algún momento nuestro amigo, el tema de quién es el que va a utilizarlo, ¿no? Entonces, a un software tal vez le interese, digamos, algún tema, un listero, al hardcore tal vez le interese las endémicas, las más especiales, ¿no? Y, este, al final, tal vez, digamos, el tema de los territorios, de los destinos, de las zonas, digamos, sean, recuerden que somos parte de toda la ruta de aves del norte del Perú y que los perwatches vienen, digamos, por toda la ruta, en la mayoría de los casos. Este, eso es lo que quería comentar, ¿no? O sea, la, digamos, porque yo felicito, porque justamente lo que buscamos es esta especialización, ¿no? Con toda esta data que hay, me parece excelente, pero, como les digo, este, tal vez, digamos, cuando yo entre la primera vez, de frente, no sé si de frente, o sea, no sé cómo es, si la base de datos actual, esa permite, esa ley, de frente entrar a hotspots, ¿no? De frente entrar a las endémicas y, lógicamente, después viene todo lo demás, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Luchito. Julio. Tiene la palabra. Gracias. Gracias, Nancy. Este, definitivamente, todo proyecto de aves que viene acá a la región San Martín tiene que venir a sumar o a complementar de todo lo que ya se viene trabajando, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el tema aplicativo, este, si bien es cierto también, como mencionó Pablo, yo quisiera partir por el hecho de que si ustedes o o han tratado de ver cuáles serían las ventajas de tener esta aplicación con respecto a otras aplicaciones que ya existen, ¿no? Porque en todo el mundo de nosotros que estamos en la observación de aves, hemos visto a nivel del Perú hay diferentes aplicaciones de observación de aves, tal como ustedes lo están mostrando, pero sin embargo que no tienen éxito, ¿no? Entonces, ¿qué me garantiza que esta aplicación pueda ser utilizado por todos nosotros como una información en la cual a mí me diferencie de estar utilizando otras aplicaciones? Por ejemplo, yo tengo, como ustedes saben, hay otras aplicaciones que te dan todo el tema de los sitios, las aves, puedes ver qué aves te faltan ver en determinados puntos. Entonces, ¿qué va a ser de esta aplicación que yo diga, bueno, Merlin para San Martín no funciona, funciona esta aplicación, esta aplicación voy a utilizar porque me sirve más, porque me da estos elementos que no me dan los otros aplicaciones que es a nivel global. Esta aplicación es a nivel de aves de San Martín, por tanto, para mí, yo utilizo mejor esta aplicación porque estoy en San Martín. Eso es por un lado. Lo otro es lo mismo que consultó nuestro amigo Lucho, también me estaba preguntando por quién va a ser utilizada la aplicación, bueno, si es por todos nosotros un público general o es netamente para observadores de aves, porque dependiendo el tipo de público es lo que también se crea la aplicación. Entonces, y este tema, lo que mencionaron al último, es cierto, esto yo lo veo un poco más complicado, el tema de quién va a asumir. Es cierto lo que dice Nancy, podemos tocarlo en el tema del grupo especializado, pero francamente, viendo la realidad, no es fácil, porque hemos hecho un plan de trabajo y ni siquiera en los integrantes del grupo especializado del plan de trabajo podemos asumir ciertas actividades de ese plan de trabajo de forma visual. Entonces, decir que esta aplicación se va a encargar una persona responsable, esto hay que tomarlo muy bien, con mucha responsabilidad, porque estamos hablando en San Martín aproximadamente de miles de especies, de rutas, de información. Entonces, una persona que se dedique, o un conjunto de personas, o un equipo de personas que se dedique a esto, también va a ser una buena labor. Lo que se busca es que en realidad esta aplicación se haga, que sea muy útil por todos nosotros construir una mejor herramienta. A mí se me viene a la cabeza si es algo neta, Martín, en la cual otras personas quieren utilizar la aplicación que le diga exactamente cuáles son las rutas. ¿Qué rutas debo tomar yo para poder ver ciertas especies? Si esta ruta está en condiciones, es accesible, si es accesible para fotografía o simplemente para observación, las especies endémicas, las especies amenazadas, en qué sitios se pueden ver. Pero como les digo, todo esto lo que estoy mencionando, hay información ya disponible. Nuestro amigo Carlos Calle, que acá está presente, también él tiene una buena página, pero ver, entonces, donde ahí también hay mucha información. Entonces, básicamente se complementa perfecto con todo lo que se quiere hacer. Gracias. Gracias, Julio, por tu aporte. Estoy anotando todo para luego hacer un resumen. Señor Ludwig, tiene la palabra. Sí, buenas tardes con todos. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, 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 lo escuchamos, señor Ludwig. Bien. Ante todo, felicitar por la idea. Me parece magnífico que a nivel de San Martín tengamos, pues, un aplicativo que oriente tanto a los que son observadores ya medianamente expertos, digamos, y también para principiantes. Los muy expertos manejan ya otro tipo de aplicativos. Entonces, hay una parte al inicio que presentó Joseph, quisiera que regrese, donde dice más o menos bosque o humedad, dice, ¿no? O sea, ¿dónde se puede encontrar tal ave? Bueno, sobre eso yo quisiera sugerir algo en cuanto al hábitat. Nosotros tenemos una zonificación ecológica, económica, donde nos indica, pues, qué tipo de pisos ecológicos tenemos o qué tipo de bosques tenemos en el Alto Mayo. Aparte de esa zonificación ecológica, económica, que hizo el gobierno regional, también hay una zonificación que hizo el Bosque de Protección Alto Mayo, netamente del área protegida, ¿no? Del Bosque de Protección. Entonces, me parece que sería muy bueno que vean esos mapas de zonificación y se indique, ¿no? Digamos en qué tipo de bosque se encuentra tal especie, si es en bosque húmedo, si es en bosque de neblina, etcétera, etcétera. No, tenemos como siete o ocho pisos ecológicos en el Alto Mayo y sería muy bueno saber en qué piso se encuentra tal o cual especie, ¿no? Esa es una sugerencia. Por otra parte, yo quisiera saber qué fuentes, a qué fuentes han acudido para, este, digamos, este, alimentar la base de datos de este aplicativo. Esa sería mi participación. Ya, ahora estoy anotando, señor Luzmin, para poder responder y, este, Pablo también tiene la... Una última, una última solo que quería decir. Si bien es cierto, bueno, también Luis Castañeda mencionó eso, no importa quién la maneje, yo creo que es muy importante para diseñar lo que se va a hacer, saber quién la va a manejar. Porque dependiendo de eso, van a poder agregar más o menos campos, ¿no? Lo que queremos igual es que en el tiempo perdure la guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el grupo especializado no se ponen de acuerdo de quién la va a manejar y no va a haber, digamos, alguien que va a estar a cargo de esa administración, entonces lo más inteligente de repente sería tener una guía tipo la... el libro que, digamos, ya está fijo, no se actualiza la información y es algo fijo y se queda ahí, ¿no? Entonces, y no está todo el tema de eventos y todo eso. Que sí, es interesante cuando escuchamos, ¿no? Pero yo recomiendo igual que también consideren para el diseño del app o de la guía que están haciendo, primero establezcan quién va a gestionar, porque a mí me parece eso muy importante, porque dependiendo de eso deberían considerar qué campos se deben agregar, qué campos no se deben agregar, si se van a sumar fotos, si no se van a sumar, quién va a operar, y en este caso no sé, también preguntar, entiendo que no solamente tiene que saber la persona que ve esto del tema de aves, sino además tiene que saber, me imagino, de programación, entonces, por eso considero que es importante eso. Gracias. Muchas gracias Pablo por tu aporte. Entiendo que cuando mencionaba me parece que Julio comentó sobre el tema de lo que nos diferencia de otros aplicativos, yo cojo las palabras del señor Ludwig que lo mencionó, definitivamente hay otros aplicativos que son mucho más especializados que, digamos, está orientada a este grupo que ya tiene muchos años de experiencia, ¿no? Sin embargo, este aplicativo que estamos promoviendo, si bien también puede cumplir esa función informativa para los que ya tienen mucha experiencia, pero la idea también es que este sea un aplicativo que fomente tanto en los estudiantes en la población nacional este interés y también aquellos grupos que están quizás en un proceso de entrenamiento, ¿no? Para esta especialización puede hacer justamente este aplicativo un soporte, una ayuda en su formación o en su alimentación este informativa, ¿no? Entonces, por ahí tiene un poco esta orientación que nos diferencia de otros aplicativos como el Iber, como el Merlin, que de repente como les decía es mucho más especializado, entonces, mostrar también a través de ese aplicativo todo lo que es la oferta de San Martín, principalmente como les decía con el tiempo quizás poder digitalizar toda la ruta norte de aves, ¿no? Y quizás hoy empezamos con aves de San Martín, pero luego nos compartiríamos en aves de la ruta norte por decirlo así, ¿no? Entonces, un poco eso es el aplicativo y hacia dónde qué público más o menos estaría orientado esta herramienta digital. Entonces, luego también me parece de repente ahí yo sé poder considerar esta información bueno, en base a la ZE pero para responderle también al señor Luzvin que preguntó sobre las fuentes lo que ahora Joseph está mostrando es una información referencial no es la información ya digamos final como les comentaba al inicio también Henry González ahora nos está apoyando con recopilar y sistematizar toda la información para alimentar el aplicativo ya con fotografías con información detallada de cada especie de cada sitio y también este de el canto y la membrotecnia que también nos comentaba Henry lo importante que es más o menos de manera escrita cómo es o cómo se escucha no sé si es eso pero el canto de las hadas entonces eso está en proceso y ya Henry también está acercándose a los diferentes sitios conversando validando la lista tomando fotografías entonces eso va a hacer con eso vamos a alimentar el aplicativo entonces lo que hoy se muestra son datos referenciales es la estructura la maquetación del aplicativo y bueno esas son las preguntas que ha notado y claro en lo último que mencionó Pablo iríamos en este caso agilizando el tema de la administración conversando de pronto de manera independiente con cada grupo especializado y ver la disponibilidad del compromiso que se pueda tener en la administración para ello también Joseph y Oscar en su momento ya cuando se tenga concluida la aplicación se van a hacer dos sesiones de capacitación sobre el manejo de este aplicativo eso ya sería posterior para que también sea de utilidad tanto para el que lo va a administrar como para aquel que quiera conocer su funcionamiento me parece que esas son las preguntas que hicieron no sé si es que he podido aclararlo sino Evelyn también está presente que es nuestra especialista en promoción y comercialización que podría ahondar de repente en algunos puntos hay quisiera en todo caso de estenancia agregar también algunas cositas ajá sí claro bueno como ya se estuvo comentando esto con el aplicativo no solamente buscamos mostrar la información también buscamos mostrar el tema de las rutas los diferentes servicios y en todo caso un pequeño espacio para que los usuarios del aplicativo también puedan mostrar sus fotografías y compartir etcétera aparte de eso esto nosotros como desarrolladores del sitio también les vamos a brindar porque también escucho una pregunta ahí respecto a las fuentes de alimentación o sea cómo alimentamos el aplicativo más adelante nosotros nosotros les vamos a brindar esto podemos hacerlo de dos maneras les explico podemos brindarles estrictamente ingresos en todo caso ya más técnicos ingresos al aplicativo que usamos en la parte de la base de datos para que puedan poner la información obviamente en ese caso tendría que haber una persona con conocimientos de programación esa es una opción o en todo caso también se les puede se puede trabajar tranquilamente a través de una plantilla hecha en Excel para ciertas cosas ejemplo si se quiere trabajar con la información de las aves en específico eso amerita un Excel que en este caso también lo está trabajando en Henry para poder subirlo y en el caso de las fotografías también se les va a indicar cómo hacer para agregar las fotografías dentro de la misma aplicación eso nosotros se los vamos a explicar les vamos a brindar estos formatos de Excel y demás no solamente para las aves sino también para la parte de los eventos para la parte de las rutas también y demás vamos a tratar de que sea lo más amigable posible para el usuario o administrador final que es el que se va a encargar de alimentar el sitio si bien es cierto esta primera etapa no contempla el desarrollo de un módulo administrativo más amigable para el usuario o administrador eso lo vamos a hablar luego con Nancy eso no se preocupen cómo va a ser para poder realizar tal vez este módulo administrativo que va a ser mucho más intuitivo en todo caso para la persona que lo vaya a usar al final en este caso para el administrador final no el usuario final sino el administrador final para que ellos puedan subir la información de una manera mucho más sencilla en ese punto ya nos olvidaríamos del Excel y de la persona programador solamente se necesitaría alguien que entre a una dirección web empieza a llenar por ejemplo se va a la sección de aves empieza a llenar la información del ave sube la fotografía le da a guardar y se sube el aplicativo estamos en la capacidad para hacer eso eso no se preocupe pero como les mencionaba eso todavía no se está contemplando en esta primera etapa más que nada por temas de tiempo en estos momentos tenemos tres meses para poder solucionar el hacer el aplicativo y justamente la idea de esta sesión es que nos compartan ideas de cómo mejorarlo ¿no? todavía no he concluido con las demás secciones ahorita hemos visto solamente la sección de las aves y la parte del home no sé si tenemos alguna pregunta antes de pasar con otras secciones también para que nos den una opinión al respecto de ellas o si tenemos tal vez alguna otra pregunta adicional hasta este punto yo sé si dos participantes han levantado la mano cedemos la palabra ¿te parece? y luego continuamos ya con los clientes módulos ok adelante ingeniera Ivonne usted solicite la palabra primero sí buenas tardes con todos y todas una consulta que justa Nancy le estaba comentando este aplicativo funciona sin internet si me voy a un sitio donde no hay internet funciona puedo visibilizarlo y dos bueno un aporte sería considerar el tema donde están los hábitats a nivel de ecosistemas más que zonificaciones es un tema de ecosistemas que tenemos acá en la región San Martín para poder también dar ese valor que tenemos como región gracias Joseph si podrías responderle y luego pasamos con Henry claro sí sí cómo no a ver entiendo bueno como les mencionaba yo no conozco mucho el tema de las aves pero entiendo que ahora tenemos por ejemplo mapas de zonificación y tenemos ecosistemas no estoy seguro si son dos cosas diferentes pero si lo son se pueden agregar dentro de la información que se va a captar de las mismas aves eso no hay problema podemos hacer lo siguiente por ejemplo dentro de la sección de hábitat en esta parte podemos agregar un apartado tanto para el mapa de zonificación como para la parte de ecosistemas como para que las personas también tengan referencia de esos dos puntos y mostrarlas inclusive dentro de los apartados iniciales de búsqueda por ejemplo acá esta parte si quisiera aclarar cómo hemos modulado la información acá tanto en hábitat como en información y el cómo hemos puesto ciertas cosas acá hemos tratado de hacer para que diversos usuarios lo utilicen el aplicativo no lo buscamos enfocar netamente en alguien especializado o en alguien que no tiene conocimientos al respecto tratamos de enfocar todos y yo entiendo que mucho abarca poco aprieta pero en todo caso tratamos de darle la información que le sirva al usuario especializado tal vez en esta sección podemos mejorarlo un poco más para que alguien especializado solamente busque el nombre y directamente en esta ventana pueda tener todo lo que necesita y en esta otra ventana que es la parte de la información más general ya buscamos que el usuario final que no sabe nada al respecto tenga mucho mayor detalle de la información es un poco para aclarar esos detalles y si lo podemos hacer de esa forma como mencionabas trabajar con los sistemas también de hecho es un punto muy importante para poder ver el tema de la información de las aves ¿no? el otro punto de la parte de la si es offline o no quisiera que en todo caso se entiendan varios puntos acá el primero es que cuando uno trabaja de una manera offline siempre se tiene o se pide más recursos al celular para poder tener esa información ejemplificando si nosotros queremos tener la información de 30 especies de San Martín en el celular sin necesidad de buscarlas en internet podemos hacer una descarga de esa información que se mantenga en el celular pero obviamente como comprenderán va a necesitar un espacio del teléfono para poder ser usada guardada en este punto se le pide al usuario tener el espacio y demás eso ya se concorda directamente con ellos y obviamente el usuario decide si quiere o no tener la información hemos contemplado porque ya se habló anteriormente con Nancy y los demás compañeros de que si va a haber ciertos recursos que van a estar disponibles offline en este caso estamos contemplando que la información de las aves se pueda trabajar de forma offline para que descarguen información y la tengan siempre ahí y también hemos hablado para que el recurso de los mapas de las rutas que ahora se los voy a mostrar en la siguiente sección también se funcionen de manera offline en este caso las rutas van a trabajar con Google Maps como para adelantarles un poco es una es una pequeña se trabaja con el SDK de los Google Maps para mostrar solamente la sección de San Martín y sobre ellos tener unos marcadores en los diferentes puntos de los atractivos lo importante acá es que Google Maps si nos permite tener esto mapas fuera de línea entonces para que los descarguen pero como comprenderán también acá se requiere que el usuario haga un descargo de información en el celular lo cual le va a pedir más espacio ¿por qué siempre hago incisión en el tema del espacio? hay ciertos usuarios que a veces no quieren que un aplicativo les pese un giga dos gigas es demasiado generalmente tenemos aplicativos de muy baja capacidad y que podemos usar en cualquier momento sin que nos ocupe espacio en el teléfono entonces yo les digo esto porque en todo caso la información o la forma en la que nosotros vamos a manejar el desarrollo del sitio va a ser tanto offline como online hemos tratado de que el usuario mantenga ese poco espacio que requiere el aplicativo trabajando con una sincronización en la base de datos a través de cloud básicamente Firestore para que puedan traer toda la información en el momento que tengan con internet y aparte una sección no sección una pequeña un botón de descarga de ciertos rubros en este caso las rutas y las aves para que la puedan tener al momento en el que estén haciendo los recorridos porque imagino que no toda la zona de San Martín tiene como tú mencionas zonas netamente con internet me imagino que no lo tienen justamente por eso estamos tratando de incidir en que solamente sean esos dos uno para no cargar al usuario y dos porque consideramos que son las cosas más importantes del aplicativo el tener tanto la información y las rutas de manera offline hemos visto solo trabajar con esos dos por ahora ¿sí? no sé si respondí en todo caso a las dos preguntas sí gracias Henry también pidió la palabra después Yesenia y con eso ya pasamos al segundo punto por favor bueno buenas tardes a todos participantes bueno quería aportar algo más el tema de este aplicativo como se está construyendo es nos estamos dirigiendo a las especies no quizás tan especies endémicas especies para un público hardcore sino las especies que se ven numerales en cada lugar son especies coloridas de fácil observación que está enfocado a un público local nacional yo pienso que eso se está enfocando para que la gente de acá lo pueda los turistas nacionales y locales puedan aprenderlo pueden entender las especies de cada lugar un ejemplo un Martín pescador en Santa Elena abre el aplicativo y va a ser fácil para él porque es fácil para observar pienso que este aplicativo está enfocado para este tipo de público según una respuesta de Luis Castañeda que mencionó anteriormente gracias gracias Henry Yesenia también solicitaste la palabra adelante y gracias Nancy buenas tardes con todas y todos yo quería hacer la consulta cuando yo hablaba sobre que las personas cualquier persona puede subir la información a este aplicativo no sea fotos o algo parecido entonces mi pregunta va o mi consulta va este quién va a filtrar esta esta información que se sube no como por ejemplo en Iber sabemos que hay revisores no para que no se pueda subir cualquier información que no sea adecuada o que sea incorrecta para el hábitat o para la especie en este caso cómo va se va a manejar ese tema no quién va a filtrar o va a haber alguien que esté filtrando la información para que no se suba información que no sea la adecuada o la correcta esa era mi consulta gracias yo creo que esa parte está en los en los siguientes ítems no Joseph para respecto a la pregunta para aclararlo en todo caso antes de pasar allá cuando me refería a subir información me refería a subir fotos que un usuario quiera compartir eso está como me indica Nancy en la sección de la parte del feed ahora lo vamos a ver pero no quiere decir que cualquier usuario puede inscribir una ave nueva dentro del aplicativo no 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 para nada solamente el usuario administrador es el que va a poder incorporar esta información y justamente por eso mencionamos que tiene que ser un especialista en aves el que tiene que subir esa información y va a tener un perfil en específico que es el administrador valga la redundancia que va a poder subir esa información los usuarios finales el turista por ejemplo no va a poder subir esa información solo va a poder subir fotos que él considere que le gustaron y que quiera compartir eso como mencionamos lo vamos a ver más adelante entonces ¿tenemos más consultas hasta acá o podemos ver la parte de las rutas? Continúa Joseph perfecto muy bien vamos a hacer vamos a volver a la parte del inicio como les mencionaba tenemos 5 sesiones acá vamos a trabajar esta sesión estas 4 de acá en particular ahorita vamos a ver el tema de las rutas en el caso de las rutas estábamos considerando aislar el contenido en solamente la ruta en específico que estamos trabajando en este módulo que es el tema de las rutas en San Martín tengo entendido que son 2 o no sé exactamente la cantidad pero sí 3 rutas y con una cantidad de 16 atractivos si no me equivoco en total entonces aprox perfecto entonces nosotros acá lo que les queremos mostrar es primero más o menos una visualización de cómo se va a ver consideren que esto por ejemplo va a ser un Google Max en grande en el que se va a poder ver dentro del mapa en general los diferentes puntos donde están estos atractivos ejemplificando los 4 de la parte superior perdón inferior izquierda pueden ser la ruta 1 estos 2 puntos pueden ser la ruta 2 y estos 4 puntos arriba de la ruta 3 es un ejemplo ok solo es un ejemplo entonces dentro del mapa grande las personas van a poder revisar el mapa y darle click a cualquiera de estos atractivos para poder ver mayor información ejemplo le damos click a este punto se hace un pequeño zoom y se va a abrir un pequeño pop up en el pop up lo que vamos a ver es primero el nombre del atractivo en la parte superior una pequeña descripción del atractivo y algunas recomendaciones que tiene que tener el turista si quiere ingresar o ir perdón a este atractivo en específico recomendaciones tipo tienes que usar botas es una zona lluviosa se recomienda llevar repelente etcétera cosas que se consideren importante tener al momento de entrar directamente al atractivo por ejemplo aparte de esto vamos a tener tres secciones en la parte final que son tres pequeños botones en el cual se van a poder revisar las aves dentro del mismo atractivo o sea qué aves pueden ver en el atractivo en específico qué servicios se les va a ofrecer en el atractivo y al final qué fotos en la zona o qué fotos hay en la zona de las diferentes aves esta última sección tiene que ver con la próxima que vamos a exponer pero les voy dando un avance ejemplos la persona quiere ver las aves que están dentro del atractivo esto es una ventana sencilla sencillamente mostramos un listado de todas las aves que puede encontrar en el atractivo va a poder revisarlas y demás y cuando le den clic al nombre del ave se va a mostrar la ventana que vimos al inicio de información de las aves con información más detallada esto es más que nada para que vean qué especies pueden encontrar en el lugar en el que se encuentran ahora si por ejemplo queremos ver qué servicios hay en el atractivo nos damos acá y va a poder ver o seleccionar tanto entre eventos que suceden en la zona como en cuanto a servicios que se están ofreciendo también en la zona ejemplo algún evento importante que se haya considerado esta semana se va a poder revisar acá una pequeña fotografía el título del evento y una sección de ver más para ver ya la descripción de cómo se realiza el evento información importante respecto al evento lo mismo para servicios en el caso de servicios estamos considerando acá que es mucho más factible darle paso directamente al que realiza el servicio que administrarlo nosotros por el siguiente motivo si hay un servicio por ejemplo de transporte turístico en la zona y lo gestiona una empresa X nosotros sencillamente generaríamos un pequeño link acá para que vaya directamente al contacto de este el que realiza el servicio para que se puedan coordinar directamente con ellos acá sí también quisiera que ustedes me den su opinión si esto consideran que esto debería ser de esta forma alguna otra manera de revisar el servicio pero yo lo yo lo trabajé de esta manera justamente porque bueno yo yo considero que debería ser así no pero recibo todos los comentarios que tengan hasta acá es básicamente ah perdón y también había olvidado esa es la parte de las fotos en la zona cuando ustedes quedan acá van a poder ver una ventana parecida al feed de Instagram pero en realidad esto no es tan poderoso como ellos ustedes comprenderán que hacer un Instagram es imposible a estas alturas está bastante bastante especializada ese aplicativo pero nosotros queremos mostrarle algo muy parecido ejemplo un nave o una fotografía que el usuario 3 3 2 3 haya subido se va a mostrar acá la fotografía van a poder ver el título que le hayan puesto a la fotografía la van a poder guardar en la parte derecha superior le van a poder dar me gusta por ejemplo a la fotografía se va a mostrar un pequeño contador también o van a poder hacer algún comentario al respecto ¿no? entonces esto lo único que va a hacer es mostrarle al usuario todas las fotos que otros usuarios hayan podido tomar en la ruta esto lo hacemos más que nada para que el usuario se sienta atraído no solamente porque hay un hay un colectivo de personas que también hace lo mismo que él sino está como que esa empatización de que mira sí qué bueno que tú estés subiendo me gusta la fotografía y como que puedan compartir más entre los usuarios finales ¿no? más que nada lo hemos hecho con ese sentido entonces hasta acá es un poco la sección de las rutas sí me gustaría también saber sus observaciones si creen que podríamos o cómo podríamos mejorar en todo caso esta sección estoy atento en todo caso a sus preguntas hasta acá sí no sé si Luthi y Henry tenían la mano levantada de la vez pasada me confirman pero de quien acabo de ver que ha levantado la manito es Pablo ¿no? entonces adelante Pablo sí sobre esa sobre esa parte yo tenía una consulta esos sitios ¿cuáles son? los sitios seleccionados yo tenía una gran duda si efectivamente más o menos es lo que nos ha comentado Henry que el app está destinado para una persona que recién le nace el interés no se deberían incluir atractivos también convencionales pero hacer un registro y subir las aves de esos sitios porque probablemente van a haber más personas que van a esos sitios y a ellos les va a interesar obtener las fotos de esas aves diré las imágenes de las aves o conocer sobre las aves que están viendo no necesariamente en los sitios especializados y después me entró una duda cuando por ejemplo yo se mencionaba sobre las fotos igual normalmente si vamos a tener las fotos más impactantes van a ser subidas por fotógrafos profesionales que un mundo especializado pero mencionaron que eso no es para tan especializados entonces ahí como que había una confusión pero en todo caso lo de los atractivos yo consideraría que si solamente están están considerando los sitios de observación de aves porque si este app va a ser para un público más amplio en realidad podrían incluirse más sitios más sitios gracias Sí sobre la pregunta de Pablo que los atractivos que se están seleccionando para el aplicativo son los que sean los que son parte del diseño de las rutas que se trabajó con el proyecto desde el inicio tengo en la lista ahorita a ver 14 14 puntos 14 puntos por ejemplo en el Alto Mayo tenemos Santelena Tingana Arena Blanca La Chandería Morro de Calzada perdón me salte en Punto Alto Nieva Guaján y Centro Royal también en el caso de Tarapoto en la ruta de aves Tarapoto Yurimaguas está Mono y la Gata Monarca Aconaví y Zabaloya Coguno en el caso de este bosque secuestacional está la laguna de Ricuricocha y también está este Alto Xilcaio que son los atractivos que están dentro de la ruta de aves esos son los atractivos este como como lo decía Joseph también en su presentación no es que sea exclusivamente para nacional o principiantes sino en realidad incluso los especializados que puedan obtener información de esta plataforma correcto y agregar algo más ahí bueno mi bueno como yo como yo percibo el hecho o el tema de las fotografías que se puedan subir mi idea en sí con el tema de las fotografías era que cualquier persona pueda subir una foto sea un fotógrafo profesional o una persona que recién está aprendiendo si bien es cierto una fotografía de una de un fotógrafo profesional definitivamente es mucho más impactante que una de una persona común y corriente pero como la idea del aplicativo no solamente es conocer acerca de las aves sino fomentar el tema del turismo entre más personas puedan subir fotografías hacer comentarios darle like en todo caso engancharse con el aplicativo que tenemos hay más posibilidades de que puedan conocer más de los servicios conocer más de las rutas etcétera entonces justamente mi idea iba por ese lado tratar de no aislar el aplicativo a alguien a un fotógrafo 100% especializado en una VX sino que las personas común y corriente también puedan subir fotos ser parte de la comunidad y en todo caso engancharse al tema del turismo un poco ahí la observación que te quería hacer gracias una sugerencia me permite yo creo que sería bueno enlazar este aplicativo con otros aplicativos y de esa manera el que es más especializado de ahí nomás puede acceder a otro aplicativo más especializado ¿no? Sí es una excelente idea no sé si sea el momento oportuno también un poco para sumar al aporte del señor Lundi justo el señor Carlos Calle como también lo mencionó Julio ha desarrollado varias herramientas y lo que queríamos justamente también es ver cómo articulamos el aplicativo con estas herramientas bueno Joseph lo está analizando y está viendo y está revisando de qué manera se pueden digamos fusionar ¿no? no sé si es la palabra correcta pero cómo se articulan y en este trabajo conjunto pues podamos hacer de esta herramienta también más amplia y provechosa para los diferentes públicos o segmentos ¿no? de mercado yo supongo que eso Joseph también lo va a tocar después y antes yo quería pasarle la palabra al ingeniero Yvonne también que ha levantado la mano gracias Nancy si justamente recojo lo que dijo Pablo me quedé pensando el tema de abrirlo hacia el turismo convencional porque definitivamente conversando con los emprendimientos que hay dentro del BEPAM ¿no? con dos de los emprendimientos ellos me han manifestado bueno aparte de la que conversé contigo Nancy es el tema de que a ellos en realidad no les interesa mucho el turista nacional porque generalmente no pagan el precio que ellos ponen ¿no? que si lo paga un turista experimentado ¿no? entonces y como que me manifestaron de que de repente para ellos no era tan importante este aplicativo y quizás en parte vamos por un tema de ganancias ¿no? el turista nacional es un poco difícil que te pague el monto que te pide el emprendimiento que tenga el turismo especializado pero si se puede aprovechar en los otros emprendimientos que tengan que sean convencionales que tengan ciertas condiciones para poder este entrar con con los los este los turistas que de repente quieran aprender o que les está empezando a interesar el tema de aves y que y que bueno que puedan pagarlo ¿no? y lo otro que me quedé pensando es y que alguien lo mencionó es que si debe haber alguien que filtre el tema de la información también que se pueda publicar ya que se van a poner fotos de la zona y siempre cuando hemos podido observar que se apertura un tema de que los que visitan puedan tomar fotos también bueno es un arma de doble filo ¿no? porque por un lado puede beneficiar al emprendimiento pero por otro lado si es que hay algo que que no está funcionando o algo que de repente al que visita no le pareció y lo publica con en este aplicativo con una foto lo que sea pues se puede generar también algo en contra del emprendimiento ¿no? o ver también qué tipo de fotos son las que puedan estar subiendo por eso sí considero que debe haber alguien que filtre también la información igual creo que todos los que manejamos o tenemos Facebook en institucionales sabemos que es muy importante tener a alguien que esté atento a estas publicaciones que de repente pueden perjudicar y que no puedan ser ciertas ¿no? y el aprendizaje que se tuvo hace tiempo con Manuel con el biólogo que paz descanse y que te lo comenté también es que tuvo toda la iniciativa de querer hacer esta esta página que lo tuvo a cargo un inicio de la municipalidad que se comprometió y entiendo que funcionó creo un año dos años y de ahí ya no pudo continuar entonces sí hay que pensarlo bien y tener claro quién se va a hacer cargo del operativo del operativo del aplicativo este para no crear algo que de repente va a tener corta duración y que nadie se va a hacer cargo después ¿no? es un poco mi comentario gracias gracias totalmente de acuerdo la idea es poder hacer de esta herramienta una 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 herramienta sostenible ¿no? y pues ahí sí tenemos un gran reto de ver la parte de la administración entonces también tomando las palabras de Joseph recalcar ahí también que solo el administrador del aplicativo va a poder subir fotos o bueno nuevas fotos o aperturar nuevos sitios que sean como la información oficial ¿no? del aplicativo más los que publican fotos va a ser como una especie de red social ¿no? ese es el objetivo de compartir que ha estado en el lugar que ha tomado algunas fotos ahí más que todo para ir incentivando que otras personas puedan hacer uso de esta herramienta de este aplicativo entonces por ahí va un poco el objetivo y también este con respecto a los otros atractivos turísticos también la directura en su momento nos hizo esa aportación ¿no? que también de repente no tanto a nivel de checklist de aves que tenga pero sí esté a manera informativa dentro del aplicativo ¿no? quizás sería algo más más este más corto la información ¿no? porque los que sí tienen mayor el tema por la lista de aves justamente de cada lugar lo hacen un poco más amplio pero en los otros atractivos que no son netamente ideados podrían ser parte del aplicativo pero digamos básicamente con esta plantilla que se está mostrando ahorita ¿no? con la parte del atractivo la descripción las recomendaciones este y los servicios que se puede encontrar dentro del lugar ¿no? hasta ahí de repente sí sí se podría ¿verdad? yo se considerar de los atractivos convencionales que no están digamos directamente vinculadas al tema de observación de aves pero que son atractivos que igual se comercializan dentro de los estilos o de la región ya si estamos hablando de un punto en específico dentro del mapa o sea me refiero voy a retroceder esta pantalla por ejemplo si estamos hablando de agregar más puntos dentro del mapa general eso sí lo tendríamos que hablar por interno Nancy y ahí te digo un poco la razón pero de que se pueden agregar más atractivos por ejemplo si nos vamos a la sección perdón si nos vamos a la sección de los servicios acá en estos servicios sí por ejemplo pueden ir diferentes servicios no solamente de la zona sino de algún otro lugar en específico pero puntos en específico sí tendríamos que hablarlo mejor porque como habíamos quedado en un inicio de que se iba a trabajar solamente con los 16 puntos aproximadamente 16 puntos atractivos entonces habría que reconsiderar bien esas cosas por otro lado me encantó esta parte que estaban hablando sobre la parte de filtrar el contenido dentro del feed o sea de la red social que mencionaban yo sí considero y ahora que lo mencionan considero importantísimo una persona que se encargue de filtrar el tema de los comentarios y de las fotos que se vayan a subir miren acá yo les puedo dar una recomendación es que si bien es cierto se va a necesitar una persona que esté subiendo la información más adelante que suba información de nuevas aves de nuevas rutas etcétera yo creo que información de rutas y aves no se van a tener en todo momento entonces yo creo que esa persona también se puede encargar un poco del tema de redes sociales bueno redes sociales entre comillas de como mencionaban de tratar de evitar de que esta parte que es la sección que ahorita vamos a ver de las fotografías y los comentarios no le dé una mala imagen en todo caso del aplicativo pero siempre tienen que recordar eso sí que por más que nosotros podamos evitar tal vez algún mal comentario o alguna mala fotografía siempre es bueno mantener todos los servicios que se ofrezcan acá en buena con una buena calidad una buena presentación porque si bien es cierto nosotros podemos filtrar nuestro aplicativo tal cual como es y filtrar la información que se ve o no el aplicativo va a estar subido dentro de la parte del Play Store y en Play Store nosotros no tenemos control de que comentarios se hagan o no entonces si a alguien no le gustó no por el hecho de que el aplicativo sea malo sino no le gustó la zona también lo puede comentar ahí entonces yo les recomiendo que siempre muy aparte de que llevemos una buena imagen dentro del aplicativo también llevemos una buena imagen dentro del lugar en el que se están fomentando el turismo pues no y bueno esas eran las únicas aclaraciones que quería dar al respecto pero sí sí es importante tener a alguien que se encargue en todo caso de controlar cómo se ve la información dentro del sitio ¿no? Entonces se tendría que ir también considerando esos puntos que van saliendo en la reunión Correcto tenemos tal vez algunas otras observaciones más adicionales en este punto para poder ir avanzando En la parte de servicios yo sé si podrías ponerte de repente hay servicios Ah, acá Sí, yo consideraría en esa parte de que se distingan entre los servicios que brinda el emprendedor por ejemplo hay muchos que brindan servicios de alimentación orientación turística hospedaje que es muy diferente de las empresas digamos comercializadoras ¿no? Pues son un poco ya los operadores los hoteles que están más en la zona urbana de pronto como de restaurantes entonces hacer como que esa distinción un poco ¿no? Para comentar también el tema del consumo dentro del atractivo o del emprendimiento no sé si eso lo puedes ahí preparar Entonces me indicas que dentro por ejemplo ya cuando vengo en la parte de servicios acá tendría que haber una diferenciación entre el servicio emprendedor por así decirlo y el servicio de comercialización que son como que empresas grandes que ya están alojadas en el sitio algo así Bueno sí un poco así Ya ok perfecto entonces eso sí lo podemos ir revisando sí 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 se pueden hacer modificaciones al respecto Bueno eso lo estaríamos viendo en todo caso como queda ya una siguiente presentación ahorita lo que hice acá fue juntar en sí todo ¿no? Entonces acá van a poder ver un listado de servicios tanto de emprendedores como tú los has segmentado como comercialización acá van a poder ver ambos no hay una distinción en específico pero sí se puede agregar una distinción como para que sepan a quién se están yendo si sea un servicio emprendedor o un servicio de comercialización no hay problema correcto ¿alguna otra observación? ¿algo más que quisieran aportar en todo caso en esta parte? Si hubiera alguna este comentario aporte a esta parte les pediríamos por favor hacer uso de la palabra en todo caso continuemos sí hasta aquí es un poco el tema de lo que son las rutas vamos a ver ahora la tercera sección que es la parte del feed perdón la parte del feed de Instagram que sería la de acá en el caso del feed como lo había mencionado antes he tratado de que se parezca un poco a Instagram por el siguiente motivo el usuario generalmente más que sentirse atraído por algo nuevo se siente atraído por algo que ya conoce si nosotros le presentamos al usuario algo que usa continuadamente que puede ser tanto un Instagram un Facebook con opciones similares o parecidas va a ser mucho más fácil que se pueda adecuar a lo que nosotros le estamos ofreciendo en este caso es justamente esta sección en la cual se muestran diferentes fotografías que pueden subir los usuarios se les va a presentar una opción para que le den me gusta para agregar comentarios para guardar inclusive la publicación que a ellos les interese y en todo caso para crear ellos directamente un nuevo post una nueva publicación estas fotos se van a mostrar como una grilla hasta el final y van a poder en todo caso irse cargando conforme el usuario vaya bajando el sitio muy similar a lo que hace Instagram por ejemplo cuando vayan a ver los comentarios o quieran agregar un comentario esta es una pequeña visualización de cómo se va a poder ver algo sencillo un pequeño avatar del usuario el nombre y hacia abajo los los más antiguos de la misma manera una opción de agregar comentario en la parte final sencillamente para escribir y se va a autocompletar dentro de los comentarios cuando quieran también crear un nuevo post en la parte superior se les va a solicitar en todo caso si se desea seleccionar una foto que ya tengan en el celular o en todo caso tomar una fotografía directamente en el dispositivo cualquiera que sea la selección lo que el usuario va a poder ingresar es la fotografía el título en este caso el título podría ser el nombre del ave ¿no? podríamos inclusive cambiar la parte de título sino agregar el nombre del ave por ejemplo para ser más específicos van a poder añadir una pequeña descripción y van a poder seleccionar en qué atractivo se ve esta ave en específico ¿por qué agrego esta última sección? más que nada porque aquí podemos ya pensando a futuro empezar a categorizar un poco el tema de usuarios ¿no? este en vista de por ejemplo sacar analíticas ¿no? ¿qué usuarios son los o cuántos usuarios visitan más tales lugares? ¿cuáles son los que más interactúan en tales rutas o en tal atractivo en específico etcétera ¿no? esto ya podría ser información que les pueda servir en todo caso a las personas que utilicen el aplicativo para poder enviar promociones segmentaciones etcétera ¿no? más que nada ya para un tema de cómo fomentar mejor el aplicativo por ejemplo una vez que se cree el post sencillamente va a aparecer dentro del feed todos los demás usuarios van a poder revisar la información y van a poder estar al tanto en todo caso de lo que se haga lo que vaya publicando otros usuarios ¿no? bueno esa es toda la magia de esta parte como les mencionaba es algo bastante sencillo pero a la vez poderoso porque es un poco lo que va a mantener el engage dentro del aplicativo ¿no? lo que va a hacer que el usuario se quede muy aparte obviamente de ver las rutas y demás para que puedan interactuar también con el aplicativo y no solamente cuando vayan a la ruta en específico a hacer un turismo por ejemplo ¿no? si bien es cierto el aplicativo está pensado para que la persona vaya a la ruta tome fotos etcétera también sería bueno mantenerlo siempre utilizándolo y qué mejor forma de tener una mini red social dentro del aplicativo para que puedan ver las fotografías y demás ¿no? entonces hasta aquí un poco la presentación del pequeño feed que se va a tener escucho en todo caso sus comentarios y observaciones que tengan al respecto gracias Rosa también por exponer o detallar esta parte no sé si el señor Ludwig levantó la mano recién o continúa de 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 la parte anterior me me confirma señor Ludwig Henry también está con las manos levantadas en todo caso volver a hacer la invitación a los presentes si tienen algún aporte comentario a esta parte del feedback para poder escucharlos también y poder mejorar ¿no? siempre es lo que buscamos con la participación de todos sí Nancy si me permite sí yo sí te adelante sí me van a disculpar que no escuché la primera parte pero yo tengo una duda o tal vez como el público no es un público especializado y es un público principiante tal vez en algún lugar no sé si lo habrán mencionado pero se podría incluir el código de ética del observador ¿no? sabemos que no es para un público netamente especializado son los que están participando no son principiantes tal vez podrían incluir ahí esas recomendaciones de visita generales como observador de águas ¿no? eso era solamente no sí yo creo que sí si tienes esa información nos podrías facilitar por favor y además también creo que Joseph que también no mencionó la parte de que va a ser en dos idiomas ¿no? en español y en inglés que va a estar en la parte inicial para que el usuario que ingresa pues elija en qué idioma prefiere la información eso también es para para conocimiento de todos los presentes correcto sí lo que pasa es que sí me permiten lo que pasa es que al inicio sí no les presenté es imagínense lo siguiente al momento de instalar un aplicativo generalmente bueno algunos nos permiten instalarlo sea en español o en inglés obviamente la la persona que habla en inglés va a elegir la opción y toda la información que se presente acá va a ser autotraducida al inglés no hay ningún problema usuario que publique en inglés en el feed por ejemplo en esta sección le va a aparecer en español por ejemplo likes no le va a aparecer así le va a aparecer como me gustas etcétera entonces todo lo que pueda ser traducido se va a traducir y y nada ¿no? entonces es así si se habló en un con Nancy y con los demás lo hemos hablado en anteriores sesiones para poder incorporarlo si va a tener ambas opciones en español o en inglés porque así se había quedado entonces si hubiera algún otro comentario aporte de los presentes les rogaría por favor que nos lo comenten para considerarlo en el trabajo que se viene haciendo al menos en esta primera etapa de maquetación porque de acá ya pasa la fase de diseño ¿verdad Joseph? entonces este ya en realidad esto nos ayuda no solo para diseño sino nos ayuda también para el desarrollo de acá nosotros sacamos todos los requerimientos que se van a utilizar dentro del aplicativo si te escucho disculpa por interrumpirte Mancita una consulta este algo chiquito disculpa este esto lo tratas de mostrar como Instagram ¿no? entonces la idea es si se van a poder subir varias fotos al mismo tiempo dentro de un post ¿va a haber algo como que un algún tipo de hub donde uno pueda administrar en todo caso la los no sé las imágenes que sube o una cosa así? sí definitivamente mire no quería entrar mucho en el tema de desarrollo nosotros en realidad lo que vamos a hacer es trabajar con Firebase que es con la nube de Google básicamente toda la información sea de AVE sea de fotografías como las que estamos poniendo acá o de las rutas va a ser subida a esta base de datos de storage entonces desde ahí nosotros podemos filtrar mantener persistente la información en la nube y comunicarnos con ella en el momento que creamos oportuno en este caso el tema de las fotografías van a ser guardadas también en ese storage todo el tema de las fotografías likes y demás para temas más que nada de analítica que puedan utilizar más adelante nosotros lo hemos pensado de esta forma para que sea así a futuro y sí vamos a tener siempre almacenada esta información si bien es cierto bueno surgió una duda en una sesión anterior si bien es cierto el usuario puede borrar esta información o sus fotografías o publicaciones y demás nosotros le vamos a dar pie a que lo haga no podemos negarle nada al usuario de querer persistir de esa información pero estamos tratando de considerar también que esto se pueda quedar almacenado de alguna forma dentro de la misma nube como para que la empresa en sí que lo va a utilizar el aplicativo sepa todos los movimientos que se han estado haciendo a través de un pequeño log de qué es lo que hace el usuario y demás pero sí todo es información persistente y discúlpame solo un adjunto a esa pregunta que tenía era si el usuario va a poder compartir o trasladar desde esta misma aplicación a otros aplicativos de redes sociales llámese Facebook Instagram Twitter cualquier otro que utilice para que de cierta forma también invite a otros usuarios a entrar a esta plataforma especializada ok a ver no se ha planteado para esta primera entrega la comunicación entre este aplicativo y otros sea redes sociales como Instagram o sea algunos otros aplicativos de información de aves por una razón al inicio se estaba trabajando de alguna forma que era estrictamente la información de las aves la iban a subir a los que manejen el aplicativo la información de las rutas la iban a subir a los que manejen el aplicativo y como esta información es propia y se está trabajando de esta manera me refiero ahora a las fotografías y demás no se ha contemplado la parte del sharing con otros aplicativos solamente por un tema de que en realidad no se había hablado hasta el momento de que se puede incorporar tendríamos que ver qué tan escalable sea el incorporarlos este bueno más que escalable qué tanto problema nos puede atraer el incorporar el sharing entre otros entre otros aplicativos y de todas maneras se lo podemos hacer saber Nancy si es posible o no hacer estos sharing sin ninguna complicación al core del desarrollo inicial que se vio pero si lo podemos revisar si se puede adelante creo que sumaría también a seguir difundiendo la información definitivamente como lo mencionó acá nuestro compañero sí definitivamente el compartir nos va a ayudar bastante a tener más usuarios inclusive sí me parece un excelente aporte también lo vemos yo sé pero por mi parte sí sería viable poder considerarlo en el aplicativo genial ¿tenemos alguna otra observación o consulta? hola ya para un poco terminar mi comentario bueno ya lo he conversado igual con Nancy pero le pongo de conocimiento a todos en el caso sí considero que es importante que se socialice con algunos emprendimientos lo que se pretende hacer debido a que bueno hay toda una consultoría que entiendo que se está haciendo para poder desarrollar este aplicativo y en el caso del BEPAM pues han habido algunos malentendidos entonces le he pedido a Nancy de poder tener una reunión con los emprendimientos del BEPAM para explicarles o comentarles de qué se trata este aplicativo ¿no? entonces para evitar cualquier tipo de conflictos que se puedan generar porque ya los emprendimientos están acudiendo a mí para solicitar incluso que no se permita más el ingreso de Canatur en el Bosque de Protección Alto Mayo ¿no? entonces un poco para ir conversando le he pedido de que podamos reunirnos para que ellos también puedan visibilizar el trabajo que se quiere hacer y bueno y los beneficios también que ellos puedan tener ¿no? como vuelvo a repetir lo que dije hace un momento lo que ellos se me han manifestado es que para ellos su público objetivo son los especializados ¿no? porque no cada vez que ellos han querido poner un precio para un nacional pues la queja es muy caro y no no prefieren pagar eso ya para terminar gracias gracias ingeniera sí bueno todavía no lo había conversado con Joseph ya me voy a comunicar con el equipo para hacer esta socialización con los emprendimientos del Bepan antes antes de terminar porque también a las seis hay otra otra reunión este yo quería solicitar a todos los presentes también este no sé cuántos emprendedores o administradores de los diferentes sitios de observación de aves están ahorita pero yo quisiera pedirles ¿no? este poder sumarse a esta iniciativa para alimentar la información ¿no? para poder este también de seguro tienen información que cada uno ha ido pues trabajando ha ido este valoramos el esfuerzo y todo lo que han hecho para tener esa información de cada uno pero sí quisiéramos pedirles obviamente respetando los créditos como es de ley ¿no? en este aplicativo fotografías quizás información de las aves también que que de pronto nos sirva para nutrir la información ¿no? entonces aparte lo que Henry viene trabajando seguramente hay mucha más información que no puede ser de de gran digamos ayuda o importante compartir entonces si es que pues disponen de esa información o fotografías que quizás quisieran que esté en este aplicativo para darle quizás esa promoción que se busca pues bienvenido ¿no? yo creo que justamente como decíamos todos esto es un trabajo en conjunto que debemos hacer y solo así vamos a poder lograr la sostenibilidad del aplicativo y también lograr que sea una herramienta que nos beneficie a los que están en los emprendimientos propiamente la cadena comercial el público final en fin todos los que somos parte ¿no? eso quería mencionar antes de poder terminar bueno esta socialización y cualquier información sugerencia que tengan posterior también a la reunión de hoy pues bienvenido sea ¿no? para continuar con este objetivo de contar con herramientas digitales para la promoción entonces si es que hubiera no sé nuevamente recalco algún otro comentario aporte de los presentes sería bienvenido si yo no sé si alguien levantó la mano no levanté ¿puedo? no si si adelante Pablo adelante si yo yo le recomendaría como bueno vuelvo a repetir el tema de la administración porque bueno no solamente es administrar el app sino también hay un tema de promoción ahora hay un montón de apps de hecho en un momento yo trabajé para una empresa que basa su operación en una plataforma y hay también acciones de promoción que se está haciendo porque en este caso bueno como que no me quedó claro para especializado no especializado pero igual sea especializado o no especializado si es una actividad de observación de aves esta app va a tener una competencia con las que ya existen directa o indirectamente digamos entonces creo que es importante el operador ¿no? o el operador del app y en base a eso tomar algunas decisiones de diseño y yo le recomendaría en realidad porque veo que hay todavía ciertas dudas no es que no no de repente hacer lo más simple posible no es mejor tener algo sencillo y simple que de repente algo muy sofisticado pero que de repente en el futuro no sea tan sostenible ¿no? y lo otro es la socialización ¿no? lo que dijo Ivonne me parece muy importante ¿no? este la aceptación de de los sitios este la socialización con el grupo especializado que los especializados están los sitios es sumamente importante ¿no? y es importante digamos hacer estas cosas de manera socializada y creo que también por ese motivo se formaron estos grupos ¿no? entonces eso sería un aporte gracias gracias Pablo este de acuerdo con lo que dices vamos a a tomar siempre los aportes de todos para ponerlo en en la práctica y y seguir coordinando de hecho Henry está haciendo las visitas quería bueno también de que bueno creo que todos tienen conocimiento Henry está visitando los diferentes emprendimientos para hacer la validación de la lista para tomar fotografías en fin ¿no? este quizás recoger algo nuevo que tengan los emprendimientos ahora como los servicios también que van a figurar en este aplicativo y este pedirles que puedan recibirla Henry y también compartir quizás con los emprendimientos ¿no? que los estará visitando agradecerles a cada uno de ustedes no sé si Evelyn tuviera algún aporte final antes de cerrar la reunión por favor hola Nancy gracias buenas tardes con todos sí solamente decirles que en realidad este aplicativo es un aplicativo que va a representar o va a significar una diferencia en esta zona norte en cuanto información in situ se refiere ¿no? ¿por qué? porque lo que se quiere crear es un circuito integrado digital en donde cada punto de avistamiento de aves va a tener su propia información ¿no? y va a poder también referir el siguiente punto observación de aves para facilitar obviamente el desplazamiento para que el observador de aves también pueda ser mucho más eficiente con los tiempos para que sepa a pesar de que sí es cierto muchos vienen con cierta información pero esta información no muchas veces está actualizada en los diferentes aplicativos que ya han comentado como el IBER ¿no? por ejemplo entonces vamos a tener un piloto digamos importante en la región San Martín así lo vemos ¿no? que va a ser la primera región que va a tener un aplicativo a través del cual vamos a poder lograr obtener información en cada punto de avistamiento de aves ojo los van a utilizar cuando lleguen al mono y la gata cuando lleguen a llantería etcétera cada uno de estos puntos va a tener un código QR del cual van a poder descargar el aplicativo y a partir de allí encontrar información de los siguientes puntos conversábamos en algún momento también con Carlos Viñas de CONAVE que esto podría ser una excelente referencia para las otras regiones de la noramazónica ¿no? porque seríamos la primera región tener este tipo de herramienta digital que ayude a los de aves especialistas a los que recién se están iniciando también a poder tener mayor información in situ y real ¿no? de la oferta los productos y el potencial que tiene la región en el tema de aves ¿no? así que es un trabajo súper importante esperamos que realmente el aplicativo pueda ser y servir también de ejemplo para que las otras regiones de la noramazónica también puedan integrarse y así trabajar un circuito noramazónico de acá a un mediano largo plazo que sirva de ejemplo pues en todo el Perú teniendo pues una herramienta que por primera vez va a ser de gran ayuda in situ para los observadores de aves ¿no? eso en realidad serían mis aportes finales Nancy he escuchado toda la reunión me parece que se han dado buenos aportes buenos comentarios y la idea es esa ¿no? seguir sumando con esos aportes al equipo técnico que está trabajando en el aplicativo y nada eso era un poco mi intervención gracias a todos muchas gracias Evelyn y no sé Joseph tienes algunas palabras finales de repente bueno más que nada agradecerles a todos por todos los aportes y las recomendaciones que nos han dado definitivamente he apuntado todo lo que nos han mencionado en el aplicativo con respecto a las observaciones y demás en no, no, Nancy sí, perdón parece que me quedé un rato sin internet bueno muchas gracias con todos entonces y agradecerles una vez más por su presencia y participación y seguimos en coordinación muchísimas gracias muchas gracias hasta luego gracias buenas tardes gracias gracias